Esas son curiosidades de Rubin y Aquela en las perrerías de Mike Para la primera curiosidad del día de hoy vemos a Mike y Mike.exe entrenando en el bosque Y curiosamente en este proceso podemos oír efectos de sonido que nos hacen recordar a Dragon Ball Y más, y reforzamos que esta escena de las perrerías de Mike es parecida a la escena de cuando Vegetta y Trunk del pasado estaban entrenando juntos ¡Al fin! Vemos en acción a Rubin y Aquela que logran llegar al sitio por el escándalo que está escocionando la pelea de Mike con Mike.exe Oímos por primera vez las voces de estas dos nuevos personajes Rubin es doblada por Piki Chang y Aquela es doblada por Neri Hualde Que por cierto, si aún no conoces quién es Neri Hualde, aquí arribita te voy a dejar un video donde ya hablamos más acerca de ella Y la importante participación que tendrá en esta serie Ah, algo raro es como Rubin y Aquela pronuncian el nombre de Mike ya que literalmente lo pronuncian como se lee Pero esto tiene una respuesta ya que recuerden que en la canción de Tu eras quien de Minecraft Hay una escena donde vemos a Mike con una etiqueta ahí, dice Mika3 Así que esto puede responder a nuestra rara duda de como Aquela y Rubin pronuncian el nombre de Mike Otra curiosidad rara es como Mike pronuncia el nombre de Aquela Oímos que dice Aka Y aquí es donde me entra la duda, ¿será que así fue como llamaron a Aquela donde fue creada junto a Mike? Vemos la gran confianza que Aquela le tiene a Mike para levantarle la capa Por otro lado, Rubin y Aquela nos dieron a entender que se han dedicado casi todo este tiempo en buscar a Mike Así que para poder sobrevivir tuvieron que robar hasta encontrar a Mike Cosa que está mal, pero bueno, no roben chicos, por favor, sean y den ejemplo, por favor Una icónita que nos dejó a Aquela en su participación es cuando hace a hablar a Mike Donde Mike dice que creía que Aquela estaba muerta cuando escapó del laboratorio Y volvimos con las preguntas ¿Qué fue lo que ocurrió en el momento de escapar Mike y creer que Aquela estaba muerta? ¿Será que el creador del laboratorio intentó matarlos? ¿Quién es el creador del laboratorio? Muchas respuestas, pocas respondidas Al parecer entendemos quién fue el o la primera dueña de Mike y Aquela fue Robin Ya que Mike confiesa que luego de escapar del laboratorio volvió a la casa de Robin Así que con esto da a entender que parece que fueron secuestrados por el dueño del laboratorio Y antes de ser secuestrado ya andaban viviendo con Robin Por si acaso esto es teoría mía que no es a ciencia exacta Vemos que Mike y Aquela son igualitos Ya que ambos han destruido supermercados Exageran o mienten Son hiperactivos Bueno, uno no mató a su dueño pero en fin Son uña y mugre si lo podemos pronunciar de esa manera Vuelve a aparecer Ambrosio luego de muchísimo tiempo Esta vez de cajero en un supermercado Al parecer quiere robar el título a Raptor de tener varios trabajos Aquela al igual que Mike tiene una adición Como Mike con el diamantito Y en este caso Aquela sería con las tuercas o los pernos Pienso, y será que su obsesión por las tuercas que tiene Aquela Es porque se parece a las gemas del tiempo Mike les presenta a Mike.exe Y dentro de esta conversación Mike explica el motivo por el que está entrenando Y en esto Mike.exe se mete a explicar donde recuerda que en su mundo existía un Aquela.exe Y se mata de risa Me dio un poco de mito la verdad Pero luego nos explica una posibilidad que pudo tener de salvar su mundo Si se hubiera encontrado con Aquela.exe Y así derrotar de alguna forma a Karma Luego de que Mike metió la pata e hizo enfadar a Aquela Empieza a llover La cual fue provocado por Aquela Al parecer el estado de ánimo de Aquela Dependerá del clima en esos instantes En este caso Aquela estaba enfadada y lastimada Por las dolorosas palabras de Mike Y así fue como empezó a llover Y descubrimos uno de los poderes de Aquela Mike reconoce su error Pide perdón a Aquela Y en esto entablan una conversación contando como Mike vivía con Trolley y sus amigos Y Aquela como sobrevivió a lo largo de todo este tiempo La cual Aquela pide que le cuente como fue que encontró a Trolley Y aquí es donde poco a poco se van destapando secretos y misterios del pasado de Mike, Aquela y Robin Y la curiosidad de oro para el video de hoy es que en verdad Robin iba a ser hombre Aquí le estoy mostrando el como creo yo que sería Robin y versión hombre Ahora si quieres ver el proceso de creación de Robin en versión hombre Y como fueron las etapas y procesos de creación de su personaje a la larga de este tiempo Quiero una meta de 15.000 likes para subir un video sobre eso Espero que te haya gustado el video del día de hoy Si es así no olvides dejarme tus pedazos de like De suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierda ningún otro video No olvides seguirme en mis redes sociales Y sin nada más que decir Me despido Adiós Muy buenas Adiós 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 Gracias.